Hola gente de YouTube, estamos acá con un nuevo video para este canal que hoy les traigo la reacción a Borrame Que es un tema de Majo, la Majodida y Samu Marti Que no le conozco a Samu lealmente, producción de Alfredo Veloto Que hace mucho tiempo Majo no subía más temas y yo no sabía que onda, que estaba pasando, que estaba sucediendo Y Alpin sacó un tema que creo que grabó en su celular o algo así, pero no creo que haya sido grabado en su celular Pero eso, le di like porque tengo que seguir explicando esto legalmente, creo que no, pero bueno Vamos con la WTF que Majo no acabamos Ya me cansé Así que bebé a mí no me llame que no voy a atender No va a suceder Ya me cansé Así que bebé a mí no me llame que no voy a atender No va a suceder Y si no te saco en eso tu mirada Lo que digan lo demás me arrebala En mis sueños siempre aparece tu cara Si con vos sabes que yo no quiero nada Aunque siempre existió ese fuego Entre todos siempre estuviste primero Nadie sabe lo que hacemos Nadie sabe lo que tenemos Olvídame, borrame ¿Qué pasa si siempre volvemos a estar junto otra vez? Todas son short y no son nada No puede ser tan buen artista esta mina No puede o no puede Prohibido No te puedo olvidar de lo de aquella vez Olvídame, borrame ¿Qué pasa si siempre volvemos a estar junto otra vez? Todas son short y no son nada Y lo sabes No te puedo olvidar de lo de aquella vez Es que yo ya me cansé Es que me busques cuando se te antoja Contigo me la... Canta el pibe también Buena onda No sé Extrañándote si pasan las horas Sube fotos con él Pa' que yo la vea Pero en Instagram eres tú la que me tarquilla Pa' mí tú no eres problema Solo me busco una nueva Piensa que caigo en tu huevo Me gusta esa onda reggaetoncito Chill, tranqui Tipos tirando casi a un trap lofi Pero un reggaeton todavía Algo así Me está gustando Al revés sería un trap lofi Estirando reggaeton Ah, si amigo Lo que me da que vi a ver Olvídame, bórrame ¿Qué pasa si siempre volvemos a estar junto otra vez? Todas son short y no son nada Y lo sabes No te puedo olvidar de lo de aquella vez Olvídame, bórrame ¿Qué pasa si siempre volvemos a estar junto otra vez? Todas son short y no son nada Y lo sabes No te puedo olvidar de lo de aquella vez Estoy todo transpirado, amigo Puto calor, viejo Bueno, bueno, bueno Señora más jodida Para esto Ser producido en el cel O sea, no sé si fue producido en el cel O grabado en el celular Esto está de la gran puta, bol Tipo Ah, venga, estoy re transpirado Esperen un rato y me voy a secar mi cara y viola Ahí estoy No sé si se noto tanto la diferencia Creo que sí Pero bueno Esto para ser grabado O sea, en un celular Creo que fue producido Obviamente ya por un productor Esto está de la gran puta Tipo Un reggaeton Un trap bluff Tipo Un casi reggaeton Un reggaeton Estirando trap bluff No sé qué género es Pero Está bueno Y cuando dice Olvídame Bórrame Después pum Vuelve el vito Trae el Nashi El coro, boludo Pero otro level, amigo Y Majo decía que tenía unos temitas guardados Y que iba a sacar cosas buenas Y No 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 fracasó Hey Y Pega ver que alguien Este evolucionando Y Majo está evolucionando De una manera impresionante Y bien Samu Que no se quedó atrás También Tipo No es que Majo Carreó todo Sino que Samu También le metió Y Crack Que no reconocía a Samu Y eso Lealmente Tipo Muy buen tema Si esto es producido Así Nashi Tipo Un productor Y todo eso De la gran puta Grabado un micro facha Esto va a ser un temazo Y si se ha cambiado clip Más temazo otra vez Porque es comercial En el sentido Que vos podés escuchar Varias veces Pero no es comercial En el sentido Que es algo Que hace todo el mundo No sé si me explico Y eso está muy bueno Y gracias Por quedarte a ver Esta reacción Tu like Y tu suscripción Y gracias Me busca la silla Policia encubierto Ya no tiene chapa Arrumpo mi alcancía Pa' más mercancía Lo siento No hay plata La porquería Es lo que vendían Cana por rata Yo asito No hay plata Sonido